Soy Celeste por TV Y tuvo un primer tiempo moderado en donde fue muy sólida la defensa Y el equipo Celeste pudo llegar a algunas individualidades para llegar al arco contrario Destacamos el trabajo de Gianuncio que distribuyó muchas pelotas durante todo el partido Y también sobre las caras nuevas que tiene este Temperley Estamos hablando de Mauro Pajón, de Gozarelli y de Aristi Despertor Ellos le pusieron una cuota de habilidad y de creatividad para el segundo tiempo de lo que fue Temperley 0 Acá sus muchísimas palabras entonces Los vamos a dejar para que se puedan deleitar con lo que fueron Las imágenes del partido y algunas notas con los jugadores Por el miedo no saber la verdad Hola Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola, buenos días La verdad es que por suerte bien Hace una práctica de fútbol buena creo Y bueno, esto sirve para ir afinando algunas cositas para el arranque del campeonato Este es el último partido que tiene Temperley en vista de cara a lo que es el campeonato No tiene otro partido amistoso más, tiene que visitar a alguien Sí, creo que hay algunos amistosos más dedicados al técnico Pero no tan confirmados todavía me parece Pero si hay no van a servir como para seguir sumando minutos de fútbol Por ahora el técnico está preparando trabajos específicos Está trabajando, se ve muy bien en defensa Hoy la defensa estuvo muy sólida y eso el arquero es lo primero que ve Porque es lo primero que tiene, el primer obstáculo en la defensa propia Sí, sí, estamos trabajando en eso, también estamos trabajando arriba Estamos trabajando en toda realidad Pero estamos tratando de mantener una regularidad bajo Y mantener el arco en cero Que para un campeonato como el de esta divisional es fundamental Así que estamos trabajando, haciendo hincapié en eso En tratar de mantener el arco en cero Y hoy te toca estar a vos en el primer equipo Por lo menos en este partido gustoso Sí, por suerte estoy tratando de incorporarme a lo que es Temperley Y espero que salga todo bien Hay poca gente nueva y bueno, espero incorporarme de la mejor manera Espero que lo venís haciendo porque ya estuviste con el equipo entrenando Estuviste trabajando mucho tiempo con Temperley Y vamos a ver qué es lo que se puede dar de cara a este nuevo torneo Sí, estamos con todas las expectativas para el 4 Todavía no se sabe cuándo empieza Pero estamos laburando para llegar bien Creo que tenemos dos semanitas a full Hoy fue una buena práctica de fútbol Y queremos mejorar, bailar finito Mejorar un par de cosas ¿Hoy te sentiste cómodo en la posición donde jugaste? Sí, sí, me sentí cómodo Obvio que nos falta un poco más de juego Pero eso se va dando a medida de los partidos amistosos Más de lo que es Temperley Siempre es un club grande la categoría Y tenemos que pelear sí o sí arriba Porque es lo que quieren Pero creo que hay que tener paciencia Y creo que en la primera fecha Esperemos que llegue Bueno, ¿cómo estás viendo a Temperley? Tuvieron una pretemporada dura Y que fueron de cuántos días? Hicimos una pretemporada de nueve días me parece Me parece más importancia en lo físico Allá en Madre Plata Y ahora que estamos acá Digamos más importancia en los futbolistas Están haciendo el equipo amistoso La verdad que quiero venir de mucho Porque son más que nada Nuestro equipo de la categoría Me parece que son buena medida Para saber lo que va a pasar en la temporada Ahora siempre está para un poquitito más Y nada, yo cuando me quedé acá Decidí quedarme para tratar de lograr Algo importante en el club Me parece que es un club grande Un club con mucha historia Con mucha gente Entonces una de las cosas Que hicieron quedar acá en el club Es tratar de quedarme Para lograr un campeonato O algo importante Tratar de mejorar el conocido Es lo que uno tiene que aspirar Dejando en este club Ojalá que a medida que pase el tiempo Puedan llegar algunos esfuerzos más Que quizás están pidiendo Y para poder hacer una buena campaña